¡Buenos días Cameluchis! ¡Hiii-hah! Hoy que es, es sábado ¡Sabadete! Si no sabes... ¡Para qué te metes! ¡Guau! Vaya el coletazo me has pegado, ¿eh? ¡Lo siento, chicos! Bueno, ¡ah! ¡Tú no puedes! ¡Maldita sea! Bueno, y no está malita Si llega resfriada, pobre Así que hemos aprovechado de la yeyo Para grabar hoy el tag del padre y la hija ¡Esperemos que os guste mucho! ¿En qué consiste este tag? Pues tenemos una lista de preguntas Lista, lista, lista Que saldrá aquí Una tonta de preguntas, que no Una lista Y haremos las preguntas uno al otro Y a ver qué Opina cada uno del otro, ¿vale? Así que ¡Sin más dilación! ¡Comenzamos! Por un mini punto, Elaya ¿Cuál es mi primer? Uy, mi primer ¿Cuál es mi mayor sueño? Uh, um... Tu mayor sueño es... Yo adivinaré, porque nunca me lo has dicho Salir en la película de Star Wars ¡No! ¡Uy! ¡Que no! ¡Me lo sé! ¡Me lo sé! ¡Me lo sé! ¡Calla! ¡Calla! ¡Que me lo sé! ¡Que me lo sé! ¡Que me lo sé! Bueno, si fuere ese ¿Qué personaje me gustaría ser? Luke Luke Skywalker Pero esa no es la pregunta ¿Cuál es mi mayor sueño? ¿Puedes decir que tengo dos? Voy a decir uno Primero, que sea niño El bebé que sea niño Y seguro Hombre, eso es mi preferencia No es mi mayor sueño A ver si el niño también está bien O sea, es mi preferencia Pero no es mi mayor sueño Yo quiero que... Si fuera sería... Joder, que me lo he dicho Que todo saliera bien Y ya si es niño, pues mejor Pero si es niña, igual O sea... Por mejor, joder, por mejor Pero esa no es la pregunta ¿Cuál es mi mayor sueño? ¡Ya! Joder, a ver... Ser cantante, Ale Bueno... Has dado la primera Bueno, ser cantante Ya lo soy Pero si es No, pero profesional Yo, o sea, mi mayor sueño son Uno Montar un restaurante ¡Oh, otro! Súper bonito No, calla, calla Tener un... Cocinar... Ser un cocinero Bueno, acabo de decir, ¿no? Tener un restaurante Pero hacer tutoriales en que tú sobras de cocina Como deciste con la pelota Bueno, eso puede ser un primer paso El primer uno de ellos es Tener un restaurante súper bonito y chulo Y el otro es También relacionado con lo que ha dicho Laya Es ganar un Grammy latino Tengo que ganar un Grammy latino como sea O sea, una de las dos cosas la voy a conseguir O las dos, ¿eh? Pues yo soy de los que... Cuando quiera algo Va, por eso lleva hierro ¿Entonces tengo un punto? Sí, tienes mucho punto ¡Yay! Un punto para aquí arriba, por favor Bueno, lo mismo digo ¿Cuál es mi mayor sueño? A ver, yo creo que el mayor sueño Tengo dos, ¿eh? ¿Tú también tienes dos? Bueno, si podría... ¡Calla! Tú estás mala, así que no juegas El mayor sueño de Laya yo creo que... Bueno, voy a decir dos, ¿vale? Venga A ver si es cierto... Uno de ellos es ser una estrella en la música y el baile Punto para Franklin Como que ya lo eres Pero reconocida a nivel mundial Gracias Y el otro es ser actriz en Disney Channel Tú sabes más que yo ¿Sí? Sí, joder Guau, dos mini puntos para mí Me hacen un punto entero Yo tengo unos medio puntos Fran, Fran, Fran ¿Cuál es mi raza de perro preferida? ¿Tu raza de perro preferida? Aunque no sé ninguna raza Sí, sabes Ahora te voy a decir cuál es tu favorita Tu raza de perro favorita es el perro salchicha Sí Obvio Toma No Y la mía, ¿cuál es? ¿Cuál es mi raza de perro favorita? Joder, esto es difícil Por si lo digo todo el rato Y de hecho podrías decir dos Incluso Uno de los perros de sol Me enseñaste la foto un día Sí No sé cómo se llaman Pero los perros de sol Que son así Eso parece un hamster Los perros de sol blanco Que también había marrones Que no sé cómo se llaman los perros ¿Tienes rizos? ¿Buldog? No No, es No, el bulldog son los que a la plata así Mi raza de perro favorita es el Golden Doodle Eso O el Bob Tengo un punto porque Aunque no he dicho el nombre Bueno, el no mini punto Dos puntos Eso hace un punto entero Mi raza de perro favorita es el Golden Doodle Que me encanta O el Bobtail La siguiente pregunta Es ¿Cuál es mi comida favorita? ¡Ah! Venga, la idea que tú puedes Hacer ¿Cuál es la comida que te gusta hacer preferida? No, me gusta comer Y no se hace ¡Ay, no, no, no! Y quiero aprender a hacerlo Porque aún no sé hacerlo Se come Voy a dar una pista, ¿vale? Se puede comer con palillos Muchas cosas Se puede comer con palillos Muchas cosas Yo me puedo comer hasta las chalchitas Con palillos Aunque no se come con palillos Bueno, pues Tradicionalmente Se come con palillos Debe eso que está en la sopa Sopa ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Para tres que puedo! ¡No, no, no! A ver ¡No! ¡Makanichi! ¡No, eso es mi comida preferida! ¡Diga, un más, un más! ¿Ah, sí? ¿Tu comida favorita? Pero tengo otra, ¿eh? Así que tengo tres A ver si así ¡Vaya, hombre! Ah, los fideos No, el sushi ¡El sushi! ¡El sushi! ¡El sushi! ¡Oh! No podía ser, Raya Pero si tú ya sabes hacer el sushi Mira, la comida favorita de Raya Tengo tres Esos son los mac and cheese Sí La pizza La pizza Ya, ya, pero como lo has dicho La pizza Sí Y Los huevos fritos con patatas Te odio Ya, ya, ya Hombre, que tú me acuerdas de que yo era dos Yo Yo Tú eras afuera de mi vista cuando yo tenía dos años Era raro el primer día, ¿no? Sí Pero eso no tiene nada que ver porque Yo ese día te conocí y como no querías nada conmigo Tampoco te conocía nada O sea que estamos igual Hemos estado el mismo tiempo juntos para conocernos igual Lo que quiere decir es que tú no te preocupas por saber lo que a mí me gusta No tienes tiempo para preguntarme ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Pero qué te cuesta así decírmelo? Porque no me la preguntas Si no me la preguntas, ¿cómo te lo voy a decir? ¿Cuál es mi mayor miedo? ¿Tu mayor miedo? Tengo varios Es quedarte a oscuras completamente Con la puerta cerrada A mí eso ya Bueno, en verdad sí Segundo ¿Tienes otro miedo más? Sí Tengo varios Otro miedo Que puede tener el Aya Es Ah Bajarse del metro Y que nosotros nos quedemos dentro Tercero, venga ¿Sí? Bueno, en verdad no digas el tercero porque si no me vas a dar una paiza Bueno, no, en verdad Inténtalo, inténtalo Inténtalo, inténtalo ¿No te interesa el miedo? ¿Hm? ¿Despertarte que mamá no esté ya? No ¿No es que no? Eso no le da miedo a ella eso Bueno, porque yo Porque es que Miedo no me da Me da Apuro, me apuro O sea, me pon ¡Ah! Pero me tiene miedo Miedo eso no me da ¿Te digo lo que me da miedo? Venga Que a mi madre se muerda Se muerda ¿Se muerda la lengua? Es lo mismo, ¿no? Que a mi madre se muera Que a alguien de mi familia Como tú, por ejemplo Te mueras Pero ahora mismo no porque estamos conectados ¿Estás operado a la aprendiz? No ¿Y cuál es tu mayor miedo, Raya? Tu mayor miedo Es No tener un restaurante No Vale Es una decepción Pero no un miedo No es justo Es que no me conocen ni un poquito Ni un poquito Ni un poquito Ni un poquito ¿En serio? ¿Los faltamos? Me lo ha dicho No se ha notado Me lo ha dicho No me lo ha dicho Me dan miedo Los espíritus Y esas cosas Como no es algo Es algo que no puedo dominar A Raya también le dan miedo Raya ¿Cuál es mi deporte favorito? ¡Lo sé! ¡Raya lo sabe! Venga Creo No, cállate que eso no es ¿Qué? Deporte, deporte Gracias mamá, de todas formas El padel Eso me gusta, pero no es mi favorito ¿Y cuál es tu deporte favorito? Venga, vale, vamos a hacerlo así No hubiese acertado ninguna de las preguntas Mi deporte favorito para ver Y mi deporte favorito para jugar Ah, el básquetbol ¿Ese cuál? ¿Para ver? El fútbol para ver, claro El fútbol obviamente para ver El fútbol para ver, ¿y para jugar? El básquetbol Me gusta, pero el padel me gusta más ¡Eh, pero si lo he dicho! Dos puntos para mí, dos puntos para mí Te lo has dicho mamá Como una chivatilla De todas formas dos puntos para mí Dos puntos para allá, tengo tres puntos ya Por un punto Tu deporte favorito para jugar Bueno, para jugar o para practicar En la gimnasia rítmica Y para ver Y para ver, la gimnasia rítmica Tengo otro que siempre Que en el colegio de Estados Unidos también jugaba No sé, pero eso ya de hace... ¡El fútbol, hijos! ¡El fútbol! El soccer, el soccer en USA El fútbol se llama soccer O el fútbol americano ¿Es de que llevas balón aquí? Sí ¿Ese que tú dices? ¿Es de que llevas balón así? ¿Sí? ¿Tú has jugado eso? Sí ¿Cuándo? ¿En el colegio? ¿En el colegio? Ah, me llamo Y yo así ¡Lo cojo, lo cojo! No eran muy buenas pero jugaba No cogía Ni podía tirar bien ninguno de ellos Bueno, tu defensa Yo tampoco O sea, intento tirar un balón de fútbol americano varias veces Y eso no va Y vamos Es más difícil ¿Cuál es mi cantante o grupo de música favorito? Venga Tu cantante o grupo de música favorito es Sweet California ¿Y qué más? Taylor Swift ¿Y qué más? Katy Perry ¿Y qué más? ¿Quién más? ¿Justin Bieber? No ¿O cuál? Un poco No Un poquito sí No, no, no Sí Sí, sí le gustó un poquito Venga Pero han aceptado tres, ¿eh? Venga Y ahora Elahía ¿Cuál es? Tu cantante favorito es El canal suyo de alegría llena de luz No No, esa Yo tenía que... Le va, no sé No, el canal de suyo No No, ya sé No tengo ahora aquí En la cabeza ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¿Cuál es el grupo de Fran preferido? No 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 sé No Madre mía Ni no lo sabe Qué triste No lo sé Pero no me acuerdo Qué triste es mi vida No Ya lo sé Qué triste es... Ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni Tsss Ah, sí, sí Pero bueno Ni no ni no ni no ni Tsss Ni no ni no ni no ni no ni No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama ¡Abelida! Green Day Green Day, eso Vale, tiene otro, tiene otro Este se lo trae Es que Fran es muy difícil de saber sus cosas porque él no cuenta nada Yo lo he dicho mil veces O sea que que él haya... Pero tú no estás mala Vale, tiene otro grupo I believe that I can fly I believe that I can touch the sky I believe that I can do anything to fly But now I can't ¿Esa canción la canta Archeri? A mí le gusta Pink Pero si la canto yo, joder Me gusta Pink también, pero no es favorita La canto yo, mira I believe that I can fly I believe that I can touch the sky No, he acertado mi grupo favorito Lo siento Lo siento, no hay punto para ti O sea yo voy a aceptar otra vez Yo llevo 5 puntos y medio y tú 3 ¿Qué regalo me harías, Fran? ¿Qué regalo me harías si usted fuera millonario? Creo que ya lo sabes Creo que ya lo sabes Hola Si yo fuera millonario La 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 Te regalaría un parque de saltar Un super parque inmenso con corchoneta de salto ¿En serio? Con piscinas de bola ¿En serio? Con el lasertal ¿En serio? Eso no me gusta A mí sí Pero estás diciendo que me gusta a mí señorito Claro, claro, pero bueno Porque hay un lasertal en todo el complejo No puedo pasar ¿Qué me regalarías a mí si fuera millonaria? Vale ¿Un descapotado? Aunque no tengo dinero Si fuera millonaria lo tendrías Pues la verdad ¿Un descapotado? ¿Un descapotable? ¿Un Ferrari? ¿Eso? ¿Un Ferrari y un descapotado? Pues ya está, yo con eso ya soy feliz No, espérate que no he terminado ¿Una mansión en la playa? ¿Un charletariado? ¿Una mansión? Pero para mí, ¿no? Cuando te vayas de casa me lo quedo No me juro ¿Cuál es el momento más gracioso que he protagonizado? El momento más gracioso, y creo que la mayoría estarán conmigo Fue el día en el que tomaste Helio En el globito Bueno, hay dos O sea, hasta ahí es el día que tomó Helio Esto A mí no me llega Y el segundo fue un día que le dije Mira aquí, mira aquí Le acerqué el dedo tanto La 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 Que se puso Vizca Y le dices ¡Cla! Digo ¡Ea! ¡Ya te has quedado Vizca! Y se puso llora como una mandalena Es que eres más malo ¿Y cuál es el momento más gracioso que yo he protagonizado? Yo creo que sé cuál vas a decir De... Cuando te calles Un día íbamos a... A comer una dieta de pollo Martes de la dieta Estabamos yo jugando la pelota Y... Y Frank No sé Yo tiré la pelota Es que no puedo Básicamente Intente Intente dar un tacón Con la pelota ¡Oh no! Es que Mira Esta es la pelota, ¿verdad? Esta es la pelota Y yo La piso y entonces Y se da la pelota como rebote en la pelota ¡Bluuu! Me caí en la espalda ¿Cuál es mi mayor virtud? ¿Qué es mi virtud? La mejor cosa que tengo Yo De mi personalidad No No Es tu personalidad ¿Qué haces? Viendo si pel... Si... Tiene mucho pelota Vale Que eres muy encantante Y que me tienes a mí ¿Ves? Estamos pegados ¿Ves? Estamos pegados Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Venga, es de mí Iba a decir un montón de cosas Pero ahora solo voy a decir una Nooo Que eres graciosa Ajá Que eres cariñosa Ajá Que... Eres muy independiente Cosa buena, por favor Ya, sos buena Vale Y... Y... Tengo miedo Tengo miedo Que eres de buen comer Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que nos conozcáis un poquito más Eh, por supuesto ganando yo, claramente O sea, ha quedado patente que no me conoce ni un poquito No sé si te conozco Gracias a mamá Pajaritos por aquí, pajaritos por allí Pajaritos por allí Pajaritos por allí Pajaritos por allí Este pajarito va a volar Así que si os ha gustado el vídeo ¡Dadle a like! Si no estáis suscritos ¡Suscribiros! Y... Nos vemos en el siguiente vídeo de sábado ¡Sabadete! ¿Qué? Si no sabes ¿Para qué te metes? ¡Adiós! ¡Carabelucci! Espera, espera, espera Tengo algo que decir ¿Qué vas a decir? Venga Quien no sepa Tengo un canal de Youtube Se llama Elasho Por favor, dadle a like a todos los vídeos si os gusta Suscribiros Mi madre también tiene uno Franciano también tiene uno ¡Suscribiros a todo! ¡Yay! ¡Los entré en la cajita de información! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡Androian! ¡Androian! ¡Adiós!